Música Como cuento, pero la gente cae En esta lluvia que la fuiste mal Como cuento, pero una historia más De almas enamorando el final Nunca te vi pantear el corazón Un chanchadero no es un rolling stone Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error Si Música Nunca es el tiempo que va a pedir Que una mala compisa la más Nunca te vi pantear el corazón Un chanchadero no es un rolling stone Debe haber un gran error Debe haber un gran error Debe haber un gran error Música Como cuento, pero la gente cae En esta lluvia que la fuiste mal Como cuento, pero una historia más De almas enamorando el final Cante y pantean un corazón Chachaleo no es un rolling son Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error Sí Debe haber un gran error Debe haber un gran error